Vean, compañeros de la Caja, me alegra, yo no sabía, 25 mil de ustedes, casi la mitad, van a ser ciudadanos empleados de primera clase y muerte en Rusia. Presidente, yo sí quiero aprovechar el espacio que tenemos en esta conferencia para señalarle algo que usted tocó el tema de los empleados de la Caja. El día de ayer tomamos una decisión sumamente importante que puede facilitarle la vida a 25 mil empleados de la Caja y es el proceso de nombrar en propiedad aproximadamente 25 mil funcionarios que algunos llevan hasta 20 años intelectuales. Un servidor público, 25 años intelectuales. No, no, es increíble. El MED tiene sus cositas también. Obviamente en la universidad, yo no me puedo meter, pero es que no es poniente que tiene décadas. Ah, pero no, es que no le... Pero si usted viene a la casta, le pagan más que en Harvard, y más que en Yale, y más que en Cambridge. Es que aquí todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, diría por ahí alguien. La felicito, me parece una decisión, David. La felicidad es el transitorio de la ley Marco de Empleo Público porque los procedimientos de nombramiento a nivel institucional son tan complejos que están hechos para que no funcionen. Y este transitorio de la ley Marco nos va a permitir en este año sacar todos esos nombramientos. Bueno, Marta, piensa mal y aceptarás. ¿Será que están hechos para que no funcionen o será que están hechos para que funcionen para quien yo diga? No yo, presidente de la República, sino los que están adentro. Para quien yo diga, usted sí, usted no. Es que qué poder más... qué rico es tener poder. Donde hay discreción, hay corrupción. Donde hay permiso, hay chorizo. Donde hay selección, hay... Ya no van a ser de tercera, cuarta, quinta categoría. Y Dios los bendiga, la felicito, señora presidenta. Muchas gracias.